Hola, mi nombre es Melanie Jovanovic y soy la fundadora de Mela Viro Studio. Nuestra compañía inició con servicios de pestañas y diseño de cejas en un rincón de casa de mis papás. Poco a poco el negocio fue creciendo hasta llegar al punto en el que fue necesario abrir un local físico para adaptarnos al incremento en demanda. Gracias a la calidad de nuestros servicios y productos, Mela Viro Studio ha ganado la confianza de más de 170.000 seguidores a nivel mundial. Mela Viro Studio es un salón de belleza dedicado a satisfacer las necesidades estéticas de nuestra clientela. Prohebemos soluciones personalizadas en forma de servicios y productos de belleza. Nos enfocamos en el diseño de cejas, depilación y higiene, queratina de pestañas, blanqueamiento de dientes, fibroblast, faciales y extensiones de pestañas y varios de otros servicios estéticos. Aparte de estos, también ofrecemos una línea de productos de belleza para ayudar a nuestros clientes que puedan mantener este alto nivel de arreglo personal en su casa. Adicionalmente, Mela Viro Studio ofrece cursos de belleza vía el programa de Mela Viro Academy. Hemos desarrollado una línea de cursos de cosmetología de forma presencial y online. Nuestro objetivo es instruir a nuestros estudiantes en las técnicas más innovadoras del mercado para garantizar el éxito en la industria de la belleza. Mela Viro Studio ha evolucionado considerablemente desde su creación. Al principio, cuando conducía negocios desde mi hogar, nunca imaginé que Mela Viro Studio llegaría a este nivel. Este negocio es mi pasión, por lo cual he decidido empezar a ofrecer franquicias para lograr expandir Mela Viro Studio nacionalmente. Ubicaciones de franquicias prospectivas deben ser entre 800 y 1200 pies cuadrados en tamaño. Ese monto incluye una tarifa de 35 mil. Esta inversión inicial cubrirá muchos de los gastos requeridos para abrir un estudio de belleza, incluyendo los accesorios y el equipo, el inventario inicial y la construcción de cualquier mejora necesaria en el alquiler. Como franquiciado, se le pedirá que pague las regalías y las tarifas de publicidad a intervalos preestablecidos. Las regalías son el 7% de las ventas brutas, mientras que las tarifas de publicidad locales son el 2% de las ventas brutas. Su inversión en una franquicia de Mela Viro Studio le garantizará acceso a nuestro programa de capacitación integral, el cual hemos diseñado para brindar a nuestros franquiciados el conocimiento y la experiencia que necesitará para operar su salón. Nuestro entrenamiento consiste en dos secciones, una en el aula y una en el trabajo. La sección del aula introducirá a Mela Viro Studio, nuestra historia y las mejores prácticas de publicidad en el mercado. Nuestro entrenamiento en el trabajo proporcionará a los franquiciados experiencia en práctica en uno de nuestros salones de belleza. Lo apoyaremos durante todo el proceso para que tengas todas las herramientas necesarias para operar su franquicia de manera profesional. Le invitamos a invertir una franquicia de Mela Viro Studio y a unirse a un equipo de profesionales dedicados a un éxito profesional. Contacte a Franchise Creator hoy para aprender más sobre esta oportunidad.